Yo sé que no vendrás Como el mío, dejar y la viven Ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ay, mi manera Yo quiero ser, ay, nada más Prefiera ir y recordar Un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar tanto lo de vos Quisiera vivir, ay, nada más Oh, see my way Quisiera vivir, ay, nada más Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor Tanto mejor, ay, como el mío Dejar y la viven, ay, en este mundo de tristeza Dejar y la viven, ay, mi manera Pero yo quiero ser, ay, nada más Prefiera ir y recordar Un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidar tanto lo de vos Quisiera vivir, ay, nada más Oh, see my way Oh, see my way La 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 Oh, see my way 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 Gracias por ver el video.